¡Suscríbete! 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 Nos vamos pa' Brasil En busca del mundo perdido ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! Otra vez viene la guagua Y con otro rompecintura Para todas esas pa' mí Que tan rica y que tan dura ¡Ja, ja, ja! Vamos a mover ¡Yeah! El esqueleto al ritmo de esta vaina Ya no es secreto Ya a los hombres nos gusta Apreciar a todas las mujeres Que le gusta mediar ¡¿Es qué?! Bunda Mueve tu bunda Que cuando tú lo mueves De aquí no me voy nunca ¡Ay, buddy! Bunda Mueve tu bunda ¡Ay, ay, ay, ay! Mueve tu bunda ¡Ah! Lo inmundo con la vaina ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Adiós! Y con la mujer moviendo su bunda And what time is it? What's the time? No como dice la mujer en Brasil ¡Gustoso, gustoso! Cuando te mames yo me desespero Mirándote mami yo me desacarto Yo codiciando tu cuerpo entero Pero por el segundo año hasta fracaso Mírame aquí sentado Cuando somos rotados Con mi boca aquí al lado Y el corillo ranqueado Yo mirándote tu bunda No te vayas nunca nunca Si te llevo pa' mi casa Yo te llevo hasta la luna Dame tu bunda Mami ven Tú y yo en pura rumba Mami ven Yo sé que a ti te gusta Mami ven Para que hagamos un corillo Pero bien Música Ay, 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 mueve su bunda, ay, 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 mueve su bunda, ay, 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 mueve su bunda. Y todos los hombres mirando, todas las mujeres meneando su punta. Olé, te trinco, olé, se ve mejor. Recorre lo que estaba viado, subete en la guagua con guatazá, siempre con la barba de puta arriba. Sound check, burning my style. ¡Suscríbete al canal!